Te digo yo, las temas legales prefiero no meterme. Pues bueno mi gente, al parecer aquí hay gato encerrado. Resulta que Melisa Galindo, la cantante que acudió a Calimba en redes sociales, ha decidido hablar. Aunque sus respuestas han dejado un par de dudas. Al igual que Calimba, Melisa sigue haciendo su vida, presentándose en conciertos junto con su grupo Cápsula. Y pues bueno, el pasado fin de semana se presentó en Ciudad de México, donde fue consultada por todo este tema de la denuncia. Antes de seguir, entremos un poquito en contexto. El pasado 16 de marzo, Melisa Galindo denunció a través de sus redes sociales que Calimba se había sobrepasado con ella. Y a raíz de esto, Calimba le respondió en redes sociales. También en sus conciertos habló del tema y para terminar de hundirla, tomar acciones legales en contra de Melisa por daños morales. ¡Ahora sí! Regresando un poquito al tema central, Melisa había decidido guardar silencio ante las cámaras luego que expuso su caso en redes sociales. Sin embargo, un medio la sorprendió en su concierto del pasado fin de semana. Hasta el momento no hay pruebas que confirmen la declaración de Melisa, sin embargo, ella resaltó que su denuncia tenía un propósito. Levanté la voz y deseo que más mujeres sean fuertes y lo hagan. En su afán por querer expresarse ha sido duramente criticada, pues a diferencia de Calimba, ella no ha tomado acciones legales para defenderse. Y cuando le preguntaron por el tema, respondió. No me quiero envolver en ese tema. De hecho, tenía planeado no dar entrevistas. Precisamente también ha sido criticada por decir que no quería dar entrevistas cuando fue ella misma quien lanzó el primer dardo, causando polémica en los medios que buscaban una declaración con más detalles. Y pues a raíz de esto se ha generado toda una controversia porque en redes dicen que la cantante se contradice con sus declaraciones, ya que si realmente tuviera pruebas o quisiera hacer justicia por lo que pasó, hablaría con las autoridades correspondientes. Sin embargo, Melisa ha dejado claro que lo legal no va con ella. Digo, yo las temas legales prefiero no meterme. Por si fuera poco, también le preguntaron por el video que presentó el abogado de Calimba, donde se le ve abrazada con él y pues se mostró reacia ante la pregunta y no supo cómo defenderse. No me gustaría estar recordando eso, honestamente. Es muy incómodo. Esta declaración ha sido cuestionada por quienes no le creen a la cantante, pues desde que lanzó la acusación en redes le decían que de seguro andaba buscando fama. Y no solo eso, mi gente, sino que las críticas hacia Melisa no paran por lanzar palabras al vacío y dañar moralmente a Calimba, quien se dice que ha perdido contratos y presentaciones importantes por este rollo en el que se ha visto envuelto en las últimas semanas. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Melisa dice la verdad o solo se excusa? Entre otros temas, te contamos que hace un par de días Calimba dio sus primeras declaraciones a un medio y contó cómo actuará frente a las declaraciones de Melisa. Si te lo perdiste, te lo dejo en el siguiente video. Gracias por ver el video.